Continuamos en la provincia de Corrientes y con una buena noticia, porque habilita el turismo este jueves, se va a anunciar el protocolo para turistas. El gobierno de Corrientes tiene habilitado el turismo interno, desde el Ministerio de Turismo y las cámaras turísticas de la provincia, ya habían coincidido en que en las últimas semanas se visibiliza mayor actividad. El Ministerio de Turismo Provincial, el Ministro de Turismo Provincial, Sebastián Schloss-Ballén, expresó en su momento que se estaban elaborando más medidas de acompañamiento para apuntalar la actividad, tanto con herramientas locales como con aquellas que vengan de la Nación, para que los empresarios del sector puedan llegar de la mejor manera posible cuando se abran nuevas instancias de turismo, que es el compromiso del gobierno provincial. Reiteramos, mañana jueves la provincia de Corrientes va a anunciar el protocolo para turistas.